La delegada del gobierno en Madrid, actuaste de forma cruenta, no te queremos aquí y menos de presidente. Queremos los madrileños, queremos los madrileños, sanidad y educación, pública y de calidad, sin recortes en lo social. No hay que votar al PT, que no lo quiere quitar, no hay que votar al PT, ni tampoco a Ciudad Blanc. Bien, ahora otras dos informaciones muy rápidas. Sabéis que se han entregado estos documentos que se presentaron ante los diferentes partidos. Nos hemos ido al Partido Popular y allí hemos entregado todas las cartas a los diferentes que se presenta a la candidatura del Ayuntamiento y de la comunidad para que sepan que nosotros estamos luchando contra la impunidad del franquismo. También nos hemos pasado por la sede del PP primero, pero nos hemos pasado también por la sede del Partido Socialista para entregarles también los documentos y decirles que sin memoria no hay democracia. Que en este país, si no se resuelve el problema de la memoria histórica, aquí no habrá democracia. Por muchas votaciones que hagamos, por mucho que queramos hacer, no habrá nunca democracia hasta que no se resuelva el problema de la memoria histórica. Hasta que no sepamos qué ha pasado con nuestros familiares, qué ha pasado con la gente que está desaparecida, qué ha pasado con las cosas comunes. Hasta que no sepamos esta verdad, no habrá democracia en España. Y se lo hemos dicho también a Ciudadanos, se lo hemos dicho y se lo vamos a hacer. La próxima semana le llegará el turno a Podemos y le llegará el turno a otros partidos. Pero a todo el mundo le llevamos las mismas cartas, la misma decisión y sobre todo en la consigna clara de que sin memoria histórica no hay democracia. Esta es la primera información. Y la segunda, otra que es importante. Y es que el otro día ha habido una interpelación en el Parlamento que ha formulado Esquerra Republicana a favor de las víctimas del holocausto judío, de los campos de concentración, de las personas que murieron en los campos de concentración. Nos reunimos en frente del Congreso, nos presentaron, estuvimos hablando con Joan Tardá y con otras compañeras de Izquierda Unida y nos dijeron lo que iban a hacer y luego adentro nos centramos del asunto. El asunto fue una propuesta que hizo Esquerra para homenajear y para que sirviera de ejemplo por la lucha de los republicanos españoles que habían muerto en los campos de concentración y los republicanos españoles que habían luchado también por la liberación de Europa. Gracias a ellos y gracias a llegar a París, los españoles se conquistó la democracia en toda Europa. Fue importante la aportación de los españoles y sin embargo aquí en este país no se tiene en cuenta. Bueno, pues lo que pasó ahí os lo vamos a contar ahora, pero primero os leemos la proposición que llevó Esquerra Unida. Bien, compañeros y compañeras, con motivo, el pasado martes día 12, en el marco del 70 aniversario de la liberación de los campos de exterminio nazis y de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con el triunfo de los Estados Democráticos, Esquerra Republicana de Cataluña, con la voz del diputado Joan Tardá, presentó en el Congreso una moción, moción que os voy a leer ahora para que todos tengáis conocimiento de ella. Moción que fue votada en contra por el Partido Socialista Obrero Español, por el Partido Popular y por Unión Progreso y Democracia. El discurso del PSOE votando en contra fue delendable, compañeras y compañeros, yo diría que hasta vomitivo, inmoral, pétrico, insultante, casi fascineroso. Os leo la moción presentada por Joan Tardá de Esquerra Republicana. El Congreso de los Diputados manifiesta, primero, su plena solidaridad con los ciudadanos y las ciudadanas, exiliados y exiliadas republicanos que fueron víctimas de la deportación y en miles de casos, muerte, en los campos de internamiento y exterminio del régimen nacional socialista entre los años 1940 y 1945. Y solicita al Jefe del Estado, Felipe VI, que proceda en nombre del Estado español y con la voluntad de fortalecer los valores democráticos de nuestra sociedad, a pedir perdón a la víctima presente y ausente, a sus familias y al conjunto de la ciudadanía, por las responsabilidades del Estado español ante todo ello. Segundo, el reconocimiento a los ciudadanos y ciudadanas exiliados y exiliadas republicanos que contribuyeron mediante su integración en los ejércitos de los Estados democráticos o en las fuerzas irregulares de resistencia a la derrota del nacionalsocialismo y al renacimiento de la Europa democrática. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, tercero, presentar un proyecto de ley para poder proceder al reconocimiento jurídico de los ciudadanos y las ciudadanas del Estado español víctimas de la deportación a los campos de internamiento y exterminio del régimen nacional socialista alemán, Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Ramesburg, etc. entre los años 1940 y 1945, a fin y efecto de poder abordar consecuentemente la rehabilitación moral y, en su caso, económica. Esta fue la propuesta que presentó Esquerra Republicana y que fue votada en contra, como digo, por el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular y UPyD.